Una pareja y su pequeña fueron baleados en el Cantón Durán. La mujer falleció en el sitio, el padre y la pequeña niña fueron llevados a un hospital donde más tarde también perdieron la vida. Ocurrió en el sector conocido como el Recreo Viejo, centro del Cantón Durán, a donde llegaron delincuentes armados en un vehículo, quienes dispararon en más de 10 ocasiones contra una pareja que caminaba por el lugar junto a su pequeña hija. Como consecuencia de los disparos, la joven señora falleció en el sitio del ataque armado. El hombre y su pequeña hija fueron llevados a un hospital donde minutos después también habrían fallecido debido a la gravedad de las heridas. Se trataría de una retaliación de parte de integrantes de una peligrosa organización criminal que opera en esta zona, donde se disputan el territorio para la venta de droga y otros delitos. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del ataque a bala para recoger evidencias y empezar las investigaciones que permitan identificar a los responsables y establecer las causas que lo motivaron. Leonardo Flores, TC Televisión.